Nos ha tomado nota que el escándalo en el caso de Rincón cada viaje está hallando proporción adicional, dimensión a nuevo. Nos ha mirado que en primer instante aguarda denunciar con el ministro Mike de Mesa que se ha quedado con el señor Rincón pero nos ha mirado que se ha quedado con un artículo de noticias claro. Después, con el ministro de Mesa dice que no conoce él ha sido obligado a admitir que conoce y te hace la pisa que el señor Rincón ayuda al gobierno para negociar con CITCO. Después, nos ha quedado con la autoridad americana que ha interesado en la propiedad del señor Rincón por tener que ir en la Ruba y de manera de noticias claras publicar el vínculo con el Rincón que tiene aquí en la Ruba que sigue cuestionable. Después, nos ha mirado que solo el pueblo también publicaron algunas acusaciones bastante serias de las que nos ha quedado con el señor Rincón que apaga el ticket de avión y el gas en el hotel y otro tipo de servicio, que es para curar para el ministro y el negociante y el negociador que haya haya en la América. Y después, nos no aguanta el gobierno bien con prueba. Lo único que nos ha dicho es que no, 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 no. Después, después de que nos ha quedado en la Ruba publicado el retiro del señor Milton Berlinsky como una persona que tenía comisión de negociador pero que nunca hubiera reunión con el señor Rincón nunca hubiera reunión en Houston y hasta la vista que la Bula Fó ahora que la mira con el wine and dine con el Rincón ahora cuando la cuenta el will and deal con el Rincón y hasta mencionar el nombre de las personas de mesa aquí aquí en el de la Maita. Así, nos sigue y nos mira ahora que nos quiere con el Rincón de la Rincón de la Rincón aquí, un grupo que está consistiendo en las personas de mesa Paul Cruz Otmar Odiber que aguarda mencionar ahora nos mira con las personas de Benis y Vengart a mitad parte de Rincón de la Rincón de la Rincón y ahora nos dice que los Rincón de la Rincón 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 de la Rincón la Rincón de la Rincón de tanta gente que está involucrada aquí el hombre está apuntando a mí el papel que prueba con la música que me dice Benis y Vengart a durar un terreno de cinco días cuánto gente está guardando años para la propiedad para traer en el caso para un negocio pero el señor encuentra ahí en cinco días ante toda una persona que está investigando por la autoridad americana si no quiere refutar la acusación ven con la prueba muestranos que prueba el pasporte de inmigración cuánto viaja cada uno de vos viajaba a Houston muestranos para cada uno de los viajes y la decisión de ministrar para cubrir vuestro gasto muestranos para cada uno de los viajes y el pago real que toma lugar donde dirás si financia antes ahora nos puede dar las cosas que paran pero también cuando vengo a prueba antes ahora las cosas que te quedan en la mesa para sobre un ministro que ahora acusado de cosas en serio tengo que salir bien y defender su mente gracias